Apóyame en Patreon para ver dibujos de mujeres sin censura. Apóyame en Patreon para ver si te fijas en sus ojos, uno estará más arriba que el otro. Esto es a propósito, por la perspectiva y posición. Estos ojos serán idénticos, haciendo algunas líneas algo curvas. También haciendo detalles en sus pestañas y también los brillos. Su pelo empezará a cubrir su frente. Los mechones de su pelo son totalmente lisos y terminarán en punta, sin llegar a tapar los ojos. ¡Suscríbete al canal! Ahora pasaría a ser parte del cuerpo, delimitándolo y haciendo un poco la mano, que estará cerca de su boca. Su cuello será delgado. Como ven, sus hombros son curvos y uno estará más arriba que el otro. La posición de este personaje es como si estuviera acostada. Debido a los problemas con YouTube, no se podrá ver las partes de abajo, pero sí que podrás verlo en la descripción de este video. Pasaré al delineado, el cual lo hice de manera digital con el estilógrafo. Esto es lo mismo que en tradicional. Es como usar un tiralíneas de grosor 0.1 para tus dibujos. Pasándolo lentamente. Pasar un tiralíneas de grosor 0.1 para tus dibujos. Puedes colorear con lápices o digitalmente, como tú prefieras. En este caso utilicé un color piel base, muy claro para toda la piel. Luego de esto pasaré suavemente un color más oscuro de piel, para empezar a dar sombras. Luego con tonalidades más oscuras voy a hacer los detalles. Para el pelo lo primero que debes hacer es buscar un color base, que será un color púrpura un poco oscuro, ya que el pelo de Akeno llega a ser casi negro, por lo tanto no pedirá mucho detalle. Luego pasaré a un color casi negro, para dar gran parte de sombras. Prácticamente el primer color que usamos será solamente la luz. Paso 2. Para el ojo empecé con un color rosa oscuro como base, para luego con colores púrpuras empezar a darle vida a estos ojos, darle profundidad y hacerlos más oscuros, incluso casi todo el ojo llega a ser oscuro, solamente la parte inferior del iris tendrá algo de luz. ¡Gracias! Espero que les haya gustado mucho, en Twitter encontrarás una versión más completa y en Patreon lo encontrarás sin censura y a color, y podrás desbloquear muchos más dibujos al ayudarme. ¡Gracias! ¡Gracias!